A través de estos videos aficionados, familiares de decenas de pacientes de la clínica Jorge Piñeros Corpas, ubicada en la calle 104 con autopista norte, denuncian la grave situación que vive el centro médico. En las imágenes se evidencia cómo los internos de diferentes edades permanecen hospitalizados en los pisos de los pasillos, sin importar que en muchas ocasiones estén canalizados. Uno de los usuarios más críticos es Guillermo Gil Rincón, un adulto mayor de 82 años de edad, quien ingresó desde el pasado martes por una infección en los riñones y a quien no le querían asignar una cama según sus familiares. El día martes, alrededor de las 11 del día, llegamos con mi abuelito, muy enfermo, tenía una deficiencia cardiorrespiratoria. Llegamos, la atención desde ese momento ha sido precaria, ha sido muy mala, nunca nos quisieron atender, no quisieron darle una camilla. Catalina Vázquez, nieta de este hombre, asegura que la clínica no quería aceptar un derecho de petición que interpuso por la mala atención que, según ellos, le han prestado a su abuelo. Fuimos a pedir un formato para poner la queja correspondiente, no tienen formato, no me querían recibir la queja, me tocó hacerla a mano, no me la querían recibir. El lente nocturno de Cable Noticias trató de comunicarse con algún vocero de la entidad. Hola, buenas noches. Una pregunta, qué pena sabemos si hay alguien que nos pueda atender hasta ahora, que se pueda pronunciar sobre las quejas de varios usuarios. Ya te llamo mi jefe. Listo, muchísimas gracias. Son casi la una de la mañana y hemos esperado más de media hora para que nos atiendan y nos den explicación de las problemáticas que están viviendo los usuarios dentro de esta clínica. Sin embargo, nadie ha hecho presencia. ¿Sabes si nos van a atender, si hay posibilidad de que alguien salga? Pues ya informé. O sea, yo más no puedo hacer, ¿sí me entiendes? Yo informé y pues no sé. ¿Te dijeron algo que si nos iban a atender, si iban a salir? No, no me dijeron nada. Simplemente ya le decimos y ya. Muchísimas gracias. Gracias. Los afectados esperan que al lugar haga presencia la Superintendencia Nacional de Salud, así como otras entidades que regulen los centros médicos para tratar de mejorar las condiciones en las que están siendo atendidos los pacientes de la clínica Jorge Piñeros Corpaz. Ponen acá la historia médica y el paciente en el piso.